Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, bien acompañándoles aquí Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.yayatec.cf. Bien, a continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución para el video que tenemos acá titulado. Best Project 2, número 38, AJ 13, estamos marcando en el módulo mascotas y estamos aquí trabajando ya en función del formulario que tiene que ver con la parte de la receta. Quiero contarles que pues hay cosas dentro de esta parte, que base del refinamiento que se le está generando a esta base de datos relacional bajo este proyecto de la veterinaria, lo siguiente. Bueno, vamos a empezar entonces acá. Bueno, una de las cosas importantes que nosotros tenemos presente es la primera, que la base de datos que yo en este momento he dejado ya anclada en mi sitio web Mega, un disco de almacenamiento que tengo montado en la nube. A través de este lugar yo les voy a ustedes a pasar un enlace para que puedan obtener la base de datos hasta donde está. Es decir, hasta donde quedó de acuerdo al registro del último video que yo emití, que es el número 37. Ustedes ven todo el video número 37 hasta el final. Y después entonces prosiguen a cargar o a capturar la base de datos relacional de BetProject y con función en ella, entonces miran el siguiente video, en este caso el número 38 y empiezan a hacer pues todo lo que está presente allá. Lo que les cuento también que ya, bueno, ya algunas cositas yo he hecho acá y les contaría así en detalle. Bueno, a nivel de nuestra base de datos relacional BetProject, en el refinamiento vamos a decirles, vamos a contarles lo siguiente. Bueno, la primera cosa que vamos a contarles es lo siguiente. Bueno, aquí vamos a entrar en proceso, vamos a cargar el ribón. Aquí recordemos que para poder entrar al ribón tenemos que escribir la contraseña, yo ya varias veces se la he comentado a ustedes, es Dharma P, D-A-R-M-A-P-E, Dharma P. Una vez estamos con el ribón ahí detrás, entonces seguidamente vamos a cargar el panel de navegación para que a través de él podamos nosotros hacer algo importante como es trabajar con las diferentes herramientas que cuenta el ribón. Ya entre ellas pues archivo, inicio, crear, datos externos, herramientas de bases de datos, ayuda, etc. Bueno, entonces en el panel de navegación miramos los primeros detalles. Bueno, la primera cosa que tenemos presente es que para la tabla que se llama T-Servicios Producto, ¿no es cierto? Nosotros a la vista del diseño le agregamos un nuevo campo que se llama CG Línea para que en él se incorporen datos como la palabra medicamento cuando solamente sea para esa clase de productos que son netamente los medicamentos. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a hacer eso? Nosotros a nivel del producto gestionamos unas consultas de selección y sus respectivos formularios, el de la consulta, el de la modificación, el de dar a baja. Entonces todos ellos iban terminando con la palabra Producto 2. Aquí vamos a escribir Producto 2. Entonces en Producto 2 nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Debemos tomar la consulta de selección CS Producto 2 y agregarle, aquí hacemos un clic derecho, Vista Diseño. Entonces le vamos a agregar una columna nueva a esa consulta de selección CS Producto 2 que se llama CG Línea. Punto. Nada más. La cerramos y cuando ya está esto habilitado, entonces vamos a entrar en el formulario que se llama FM AC Producto 2, que es el que nos permite manejar la actualización de los datos de esa consulta de selección. Obviamente, ¿ahí qué estamos haciendo? Estamos tomando AT Servicios Producto. Entonces agregamos el campo que se llama Categoría, lo agregamos acá como se puede apreciar, para que cuando ya estemos habilitando la consulta de actualización, podamos en ese momento hacer el ingreso de esa palabrita medicamento a los productos que son netamente medicamento, que en este caso dentro de esa lista son 20. Y esa misma situación, aquí también le tenemos que mejorar un poquito aquí el cuadro lista, en el cual se exhibe la lista de productos, bajar un poquito más. Y estos botones que se encuentran acá, que son los que permiten manejar la navegación de los registros en esa consulta, entonces bajarlos un poco más. Asimismo, en esta forma, lo hacemos con el del FMCS Producto 2, que es el de la consulta. Hacemos la misma cosa, también incluimos el campo que tiene que ver con categoría, que es el campo CG Línea. Bajamos acá los botones de navegación, a través del nodo inferior central de este cuadro lista, bajamos un poco más para que quede así de esta manera. Y después de que ya eso se haya hecho, se guarda la información. Bueno, seguidamente, ¿qué vamos a hacer? Las tablas. Vamos a mirar las tablas. Entonces, vamos a M Mascota. La tabla que tiene que ver con consulta, le vamos a agregar un campo, que se llama Recomendación por ETO. Ya les explicaré para qué sirve la recomendación por ETO. Bueno, una vez agregado ese campo, entonces vamos a tomar el formulario que tiene que ver con la consulta primera vez y el otro, que es consulta control. Entonces, el consulta primera vez lo elegimos, se llama FMIG, M Mascota, Raya Piso, Consulta. Hacemos un clic derecho y vamos a la vista del diseño. Entonces, allá lo que vamos a hacer es tomar los elementos que están acá presentes, que son Receta, Gestionar Receta o Generar Receta, Guardar Registro, Cerrar Formulario. Esos elementos se seleccionan y se bajan para darle lugar a la ubicación de ese campo, que se llama Recomendación por ETO. Eso mismo se lo tenemos que hacer también al formulario que tiene que ver con la consulta control. Ahora les expongo por qué razón colocar ese campo. Cuando normalmente el dueño de la mascota visita al veterinario, en el momento en que se hace la consulta, control o primera vez, si en este momento nosotros hemos elegido que vamos a activar una observación etológica, pues de hecho también tenemos que aclarar que se genere una recomendación o una solución por etología. Es decir, que este campo se va a utilizar para en él escribir cuál es la recomendación por etología que se da para ese animalito o cuál es la solución que se da por etología para ese animalito, para esa mascota. Se escribe ahí. Pero si la cosa fuera diferente, no fuera una observación etológica, pues no se va a llenar. Simplemente se va a anotar el tema de la sintomatología y de inmediato vamos a recetar, a generar la receta. Entonces al generar la receta, pues obviamente vamos a hablar de medicamentos. No vamos a decir si es un medicamento o no, vamos a hablar de medicamentos. Simplemente, igual como cuando estamos haciendo una factura. ¿Cuántos elementos vamos a incluir en esa receta? No se sabe. Puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, etc. Pero lo importante es que frente a este motivo, estaremos separando el producto del medicamento. Porque el producto, pues aquí, en la primera instancia, teníamos alojado el medicamento dentro del producto. Pero como vamos avanzando y hablamos de que esto es un refinamiento, entonces vamos a hacer un divorcio acá. Es decir, vamos a separar, vamos a dividir. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente en el producto lo que vamos a incluir son concentrados en accesorios, cosas que tengan que ver para ayudar a la limpieza del perrito o al agatico. Tenemos elementos del aseo, como es el champú, los jabones, cosas relacionadas para el comportamiento del perrito, por ejemplo, como los juguetes o elementos que se utilicen para práctica de un deporte, como en este caso puede ser canicross, baiorin, etc. Entonces, la parte del medicamento lo vamos a aislar en un nuevo archivo. Esto implica que tenemos que sacar una copia de T-Servicios-Productos. Ya les voy a explicar por qué tenemos que sacar una copia de ese archivo y qué vamos a hacer con ese archivo del cual vamos a sacar una copia. Entonces, hasta aquí, ilustrando el campo de recomendación por etología, entonces, ¿qué ha incorporado? Usted lo que tiene que hacer es adecuarlo, ¿no es cierto? Así como lo ve acá en pantalla, lo adecua. Recuerde algo importante y es manejar el orden de la tabulación. Ese último campo, que se llama recomendación por eto, debe estar siguiente de observación etológica, porque generalmente cuando usted lo incluye, queda de última. Entonces, usted lo tiene que mover y ponerlo debajo de observación etológica. Y después decirle a aceptar. Eso mismo debe usted hacer con la consulta control. Nada más. Terminado esa parte ahí, entonces hay unos cambios que se van a hacer a nuestra tabla que tiene que ver con la receta. Vamos a mirar esa tabla que dice receta. Entonces, M, mascota, receta. Aquí le hacemos un clic derecho de este diseño. Entonces, esa tabla al principio tenía dos campos, que eran medicamentos, tipo dato lógico, o sea, un sí o no, y tenía otro que era recomendación. Pero como ya recomendación les dije, quedará incluido en la consulta por el detalle de la observación etológica. Entonces, aquí se suprime. Y el otro punto que decía medicamentos, sí o no, también se suprime. ¿Por qué? Porque en esta parte de la receta lo que vamos a hacer es como la figura de una, igual como cuando uno hace el proceso de una factura, una remisión o una orden de compra. Lo que vamos a hacer es agregar registros a esta receta. Entonces, como bien, puede ser uno, pueden ser dos, tres, cuatro, no sé. Según lo que prescriba en ese momento el veterinario de turno que esté atendiendo al perrito o al gatito, o la mascota que tenga ahí. Bien, entonces, solamente van a quedar cinco campos aquí importantes, que son el ID de la receta, que es un contador que se debe manejar. El ID de la consulta, que es un dato que ya viene alimentado desde la consulta. El ID de la mascota, igualmente. El ID del dueño, igualmente. El ID del veterinario, igualmente. O sea, cuatro datos vendrán alimentados desde la consulta. Hay que tener presente que estos cuatro datos que vienen alimentados en la consulta deben existir en el módulo de las variables públicas o funciones públicas o constantes públicas. ¿Listo? Entonces, debe existir allá un BPI de, por ejemplo, un BPI de mascota, consulta, dueño veterinario. Eso debe estar presente. Bueno, punto, aparte, ahí. Bien, otro punto importante, entonces, es que, entonces, esos campos que acabo de mencionar, entonces, se excluyen, ¿no? Entonces, solamente queda esta tablita con cuatro datos. Es completamente dependiente de lo que corresponde a la medicación que se va a establecer en la receta. Entonces, allá tiene que la medicación estar presente el ítem, el ID ítem, que es un número que va a estar ahí ingresando porque es autonumeración. Entonces, estará la referencia del número de la receta, de la consulta, estará el número del medicamento. Entonces, ahí en el número del medicamento, ¿no es cierto? Este le vamos a dejar el número. Este va a ser el número. Entonces, cuando ese número del medicamento se llame, pues tendrá que traer toda la información de ese medicamento. Entonces, al traer la información de ese medicamento, únicamente va a alimentar lo que es el nombre del medicamento, la descripción del medicamento y la dosis. La dosis será algo que la persona manualmente escribirá. En este caso, el veterinario. Y en cuanto a la parte del concepto precio, eso lo vamos a manejar en otro aspecto, en otro punto. Ahí vamos con todo esto así. Bien, entonces, ahí está eso. Ahora, ya sabiendo lo que va a pasar con receta y receta medicamento, entonces ahora parquiémonos en el concepto del medicamento. Nosotros, a nivel del medicamento, que en este caso es una tabla, que se llama M-Mascota-Medicamento, disculpen y dispensen si hay un ruido al fondo. Les voy a cerrar la puerta. ¿Aló? Ok. Es que aquí a veces, porque esto es un barrio, estamos viviendo en una especie como de conjunto cerrado, entonces, a dos casas de la mía, están haciendo reparaciones locativas. Entonces, no dejan de estar usando sierras, pulidoras, entonces los fondos de allá se alcanzan a incorporar en el video. Entonces, por favor, para las personas que no les agrada eso, escúseme, dispérenseme, por favor. Bueno, entonces decimos lo siguiente. En este, en esta tabla que tiene que ver con el medicamento, vamos a hacer una vista del diseño. Entonces, en esta tabla nosotros tenemos algo aquí. Tenemos el ID del número del medicamento, tenemos el código del medicamento, tenemos el nombre del medicamento, la descripción del medicamento, la presentación, la existencia, las unidades, el precio, el precio de venta, la fecha de entrada, la foto, el ID proveedor, la fecha de vencimiento, el lote, la contraindicación, el DB, el CR y el saldo final. Bueno, esos son los elementos que nosotros tenemos. Pero acontece lo siguiente, que como nosotros, acá podemos acerrar, como nosotros tenemos en una tabla general donde están presentes los servicios, los productos, tenemos allá incluidos los medicamentos, pero no los vamos a trabajar desde allá, sino desde nuestra consulta, desde la parte de mascotas. Entonces, se genera un nuevo cambio, una nueva modificación, y es que tenemos que crear una tabla que solamente esté diseñada para lo que concierne a los medicamentos, completamente aparte de lo del producto, aparte, ¿sí? Entonces, en esa parte tenemos lo siguiente, que en el momento en que nosotros quisiéramos construir una consulta anexo para mover datos de T-Servicios Producto a M-Mascota-rayal-Piso-Medicamento, se va a presentar un error contundente que se llama multidato. El error multidato obedece a que mover datos de una tabla donde hay un dato adjunto, que en este caso el dato adjunto es una imagen, intentar moverlo a otra tabla, ¿sí? Donde la imagen no existe, va a presentar ese fenómeno de que no se puede mover esos datos que son multidato. Es decir, esa parte no se puede mover, entonces, ¿qué pasaría? Si movemos datos, pues nos van a quedar datos, pero la imagen no. Y la intención no es así. La intención es que lo que ya está alimentado, nosotros lo podamos aprovechar. Entonces, la pregunta que uno hace es, ¿cómo haríamos nosotros eso? Bueno, yo investigué cualquier cantidad de sitios web, pero lamentablemente no encontré lo que yo quería. De pronto encontrar como la solución frente a ese caso puede darte, pero eso amerita que si yo expongo esta pregunta en todos expertos, pues no me la van a dar de inmediato, se van a demorar de pronto un día, dos días, tres días. Pero mientras tanto, yo les puedo dar a ustedes otra solución de cómo hacer esto rápidamente, ¿no es cierto? Y como aquí abordando la cuestión, tenemos solamente 20 registros con esa situación. Pues 20 registros realmente no es una cosa que nos moleste trabajarlo, pero si ya, por ejemplo, nosotros contamos no con 20 registros que hubiéramos alimentado, sino de pronto con 2.000 registros, ahí sí tenemos que optar por hacer otra situación diferente, ya bien sea hacer una movilización de todo eso, por exportación hacia Excel, alguna cosa a hacer, pero ya con 2.000 es diferente, ¿sí? Pero con 20, la verdad, no da pie para hacer tantas cosas por 20 registros. Pero bien, entonces, ¿cómo lo hice yo acá? ¿Cómo lo hice? Bueno, que en este detalle simplemente yo le hice lo siguiente. Yo tomé a tres servicios, producto, de este saqué una copia, ¿sí? Saqué una copia. Cuando yo saqué la copia, entonces me quedó una tabla que se llama M Mascota Rayalpiso Medicamento 1. Entonces, esa tabla, M Mascota Rayalpiso Medicamento 1, la tomé y tenía todos los datos. Entonces, lo único que yo hice fue construir una consulta de eliminación y criterizar, diciéndole es nulo. De esta manera, ¿qué quiere decir cuando le digo yo es nulo para un campo que se llama CG línea? Pues que los que están con la palabra medicamento queden intactos y los que no tengan la palabra medicamento, pues se eliminen. Pero, antecitos de todo eso, ¿qué fue lo que yo hice antes de eso? Bueno, vamos a entrar aquí un momentico en la parte que tiene que ver con panel inicial. Y les muestro a través del menú principal la parte que corresponde a producto. Entonces, en producto yo le agregué un campo que se llama CG línea, ¿no? Entonces, cuando yo miro aquí a actualizar en la parte de accesorios, entonces cuando yo voy y toco los elementos de accesorios, entonces ahí voy a encontrar que algunos tienen la palabra medicamento, ¿correcto? Entonces, en total de todo eso fueron exactamente 20 los que quedaron con la palabra medicamento. Bueno, se graba la información y todo eso y listo. Una vez que eso sucede, entonces ya posteriormente, cuando se saca la copia, ¿no es cierto? Cuando se saca la copia, entonces se establece una consulta de eliminación. Una consulta de eliminación. Entonces, en la consulta de eliminación, pues la idea es coger simplemente, vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos aquí a poner la palabra mascota, ¿sí? Entonces, en el detalle, aquí en la consulta, diseño de consulta, pues, ¿qué hacemos? Cogemos simplemente y tomamos M mascota, rayar piso, medicamento 1 y lo agregamos a nuestro tablero. Entonces, después de que ya está agregado a nuestro tablero, entonces le decimos eliminar. Entonces, al eliminar, pues, traemos el campo que se llama CG, ¿sí? Y en el criterio simplemente le decimos es nulo, ¿sí? Es nulo. ¿Listo? Es nulo. De esta manera, cuando nosotros le decimos allá ejecutar, ¿sí? En ese momento, por ejemplo, en ese momento, por ejemplo, va a aparecer, digamos, una lista que dice son 174 registros. ¿Por qué? Porque 20 no lo son por el hecho de tener la palabra medicamento, ¿sí? Entonces, los únicos que se eliminan son los que no tienen la palabra medicamento. Entonces, si usted quiere guardar esa consulta de eliminación, hágalo. Si no, simplemente omítala. Pero cuando la esté trabajando, ejecútela para que se haga el proceso. Entonces, una vez que ya tenemos esa consulta de eliminación activada, listo, que se construyó y toda la cosa, nos remitimos a nuestra tabla de medicamento. Hacemos un clic derecho, vamos a la vista del diseño y abrimos también nuestra tabla que se llama medicamento. O sea que en este momento van a haber dos tablas abiertas. Medicamento 1, medicamento. Medicamento 1 es el resultado de haber tomado AT Servicio Producto, sacar una copia y nos quedó. Y luego, después de que ya eso quedó listo, entonces, habilitamos medicamento 1 y lo que hicimos fue ejecutar una consulta de eliminación para quitar todo lo que no tenga la palabra medicamento, quedando solamente en resultado 20 registros. Pero esos 20 registros, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le vamos a quitar los campos que no requerimos y los únicos campos que deben de quedar son los campos como, por ejemplo, donde está presente la descripción del producto, donde está presente el valor del producto, donde está presente la imagen del producto, ¿no es cierto? De resto, todos los... Ah, y el IDE. El IDE. Entonces, se cambian por lo siguiente. Código medicamento es la palabra que se va a reemplazar, es la palabra que yo voy a usar como reemplazo del término IDE. En el medio de medicamento es la palabra que voy a usar como reemplazo de la palabra Serviproducto, ¿sí? Valor... Entonces, perdón, precio es la palabra que voy a usar para reemplazar valor. Y foto, entonces, antes se estaba diciendo imagen producto, entonces le ponemos la palabra foto. Bueno. Y lo que nos falte y los demás elementos se eliminan. De esta manera, ¿qué es lo único que debe quedar en medicamento 1? Lo que debe quedar en medicamento 1, entonces es el IDE, número MED, con tipo de dato número, código MED, que ahí viene el IDE, NB medicamento, es el nombre del medicamento, CG línea, la palabra medicamento, precio, que era que tenía el valor, precio de venta, queda libre, foto, tiene la imagen del medicamento, descripción, está libre, presentación, está libre, existencia, está libre, unidades, está libre, fecha de entrada, está libre, IDE proveedor, está libre, fecha de vencimiento, libre, lote libre, contraindicación, libre, el debe, está libre, el ser, está libre, y el saldo final, está libre. Es decir, cuando digo la palabra está libre, quiere decir que no hay dato alguno allá. Y por otra parte, mascota medicamento, pues ya está, esta tabla, pues ya se reduce a eliminarla, se retira, se retira. Entonces, para ello, entonces simplemente nosotros nos paramos acá, y esa la vamos a retirar, entonces simplemente la vamos a eliminar, no está vinculada con nada en este momento. Entonces, como no se encuentra vinculada con ninguno keto, se puede eliminar sin ningún problema. En su reemplazo va a quedar entonces la tabla que se llama M mascota radio al piso medicamento 1, pero nosotros estamos diciendo que esa tabla se va a llamar simplemente medicamento. Entonces, aquí hacemos un, el siguiente procedimiento, nos paramos sobre la tabla, M mascota radio al piso medicamento 1, hacemos un clic derecho, le decimos cambiar el nombre, entonces el número 1 se lo vamos a retirar, y le vamos a dar un enter. Entonces, al darle un enter, ahí tenemos en este momento, los 20 registros que corresponden a medicamento, con sus respectivas imágenes. ¿Cierto? Bien, entonces a esto, ¿qué le tenemos que hacer? Vamos a agregarle a cada uno de esos registros, en este orden, así como está, le vamos a agregar unos numeritos, que van en el ID, de número 1, entonces, una serie, 19, 193, por ejemplo, 00, 01, y así hasta el 2, 3, 4, hasta el 10, y después, 193, 00, 11, y así hasta llegar a 20, no más, se graba la tabla, y listo, entonces, esta tabla, ahora bien, vamos a mirar acá, la tabla ya queda lista, ya quedan pues los primeros 20 registros listos, ¿no es cierto? Obviamente, que en el futuro, en esa tabla, se van a agregar más medicamentos, pero vamos a tener presente, que todo lo que agreguemos en esa tabla, son medicamentos, o sea, son cosas que solamente les vamos a usar en la receta, o cuando tengamos que usarla en laboratorio, o cuando tengamos que usarlo en clínica, hay nada más, ¿de acuerdo? Por eso decía que había que separar eso, por eso estamos hablando del refinamiento, entonces, bien, espero que toda esta parte hasta aquí, pues haya quedado mucho más clara, hay una mejor visión de lo que estamos haciendo acá, pero la intención es todo esto, yo quiero que ustedes se carguen de todas estas cosas, porque cuando uno se prepara para cobrar fuerte suma de dinero por esto, vamos a pensar, usted ha decidido bajar el B-Project, en el país donde usted esté, y usted quiere hacer un software para vendérselo a alguien, entonces, a la persona que usted le va a vender eso, pues es obvio que llegarle a esa persona con algo tan incipiente, esa persona no le va a coger ni 5 de credibilidad a lo que usted está planteando, y si usted le va a poner un precio astronómico, le va a decir, esto le vale a usted mil dólares, de pronto la persona va a decir, uy, no, este me está robando, pero si usted con esta base de datos, tiene suficientes argumentos de exposición, de ilustración, para decirle a la persona lo que cuesta este trabajo, créame que usted no va a tener tier de aquí, y la inversión que usted genere va a ser excelente, va a ser interesante, porque de aquí, pues es una escuela, esto es una escuela, y esto parte de que aquí yo les estoy dando a ustedes material, para que se puedan ante esas personas defender, tengan suficiente voz de argumento para poder vender, y acuerden que, recuerden, alguno no le está vendiendo a la gente, le está vendiendo hasta la mente de esa gente, y la mente vuela mucho, entonces usted desde acá, tiene ya un alto panorama, porque usted dice, mire, esta aplicación tiene esto, aquello, lo otro, entonces, cuando la muestran ante la gente, pues la gente ya dice, uy, si esto está muy, bastante estructurado, tiene bastante trabajo, sí, de verdad, sí, lo que usted está pidiendo, es lo que vale, recordemos que llevamos en este proceso, un año, y, estamos en cuatro meses que terminaron, y entramos en el quinto mes, entonces, todo esto es trabajo, amigo, amigo, amiga, claro está que si usted se ve en un momento determinado, en que pronto tal vez no pueda, recuerde que yo estoy aquí, y le puedo colaborar, usted me paga a mí, una cifra determinada, y yo le puedo colaborar, mejorándole notablemente la aplicación, para que usted después, a la gente que le está vendiendo el producto, usted quede súper, ¿no es cierto? entonces usted me contrata, contrata mis servicios, a través de internet, contrata mis servicios, me busca, me contacta, me cuenta cómo es la cosa que usted quiere hacer, entonces, yo le diré cuánto cuesta, y cómo sería la manera en que usted, me haga llegar el dinero, para yo poder empezar a ofrecerle a usted, mi servicio, entonces, ahí está la cuestión, es algo interesante, que yo les estoy dando a ustedes, para que se liberen, un poquito del desempleo, recuerden que para uno emplearse, hay que mostrar, que uno sabe hacer las cosas, y pues si no la sabe hacer, aquí yo estoy, para poderles a ustedes asistir, orientar, asesorar, colaborarles, todo lo que yo pueda, entonces, no más es que ustedes, me tengan a mí presente, y yo estaré ahí, de inmediato, para poderles colaborar, bien, entonces acá, ya tenemos eso, entonces, como ya tenemos esa parte, montada, entonces, surgen los siguientes detalles, usted tiene al otro lado, la otra tabla, con la parte de medicamentos, pues por ese lado, usted ya no agregará más, por ese lado, no va a agregar más medicamentos, sino por ese lado, únicamente se va a tomar la molestia, de agregar cosas diferentes a medicamentos, porque, usted va a agregar medicamentos, ya a través de esa tabla, si, de la tabla que tiene que ver con medicamento, ok, bueno, entonces, para la tabla medicamento, surgen las siguientes situaciones, vamos entonces a analizar un poquito, la tabla de medicamentos, bueno, la primera cosa, el número que nosotros estamos en este momento manejando, se va a convertir en un contador, así como el de la receta, acá se va a convertir en un contador, para que cuando usted esté ingresando el medicamento, pues el sistema maneje ese contador del medicamento, eso quiere decir, que en el contador debe estar la palabra medicamento, como la palabra receta, ¿de acuerdo? recordemos que ya está la palabra mascotas, y ya está la palabra consulta, bueno, punto siguiente, el medicamento tiene un nombre comercial o nombre genérico, entonces, de usted está el que quiera colocar, el comercial o el genérico, vamos a poner un ejemplo así muy claro, en un dispensario, a uno le dicen, le voy a entregar a usted diclofenalco, sódico, ese es el nombre genérico, pero el nombre comercial es voltaren, ¿sí? esa misma situación, también juega igual con los medicamentos, que se le van a dar a las mascotas, es decir, un nombre comercial, un nombre genérico, ¿de acuerdo? generalmente, el veterinario, yo me imagino que asume el nombre genérico, ¿no? y si no existe, pues ya el nombre comercial, bueno, punto aparte, lo que sigue después, es el CG línea, que ese era solamente un elemento, que permitía armar la posibilidad, para poder cuadrar, lo que eran los 20 registros, procedentes de servicio producto, que tenía la palabra medicamento, y que nos ayudaba para poderlo decir, mira, esto es lo único que yo quiero, ¿no es cierto? pues ahorita, en este momento, así ya queda inválido, ¿no? o sea, ya de pronto, no vuelve a operar igual, en la misma función, ¿no? porque ya hicimos ese procedimiento, viene la palabra, viene el siguiente nombre, que se llama precio, allá en este servicio, se llamaba valor, acá se llama precio, el precio que tenemos ahí, es el precio comercial, bajo el cual, usted consigue el medicamento, a cualquier distribuidor, o sea, cualquier proveedor, que te lo suministra, cualquier proveedor, que te lo suministra, te da ese valor, y con ese valor, tú lo estás comprando, pero surge, que en la veterinaria, tú tienes que estipular, un precio de venta, para eso, entonces, el precio de venta, que tú vas a manejar, ¿cómo lo vas a hacer? Ayudado, de una variable, pública, o, también, ayudado, de una variable constante, entonces, la variable constante, es un elemento, que tú incorporas, en el módulo, entonces, en ese módulo, tú tienes una, una variable constante, una, una, perdón, tienes una constante pública, con un valor determinado, que en un momento determinado, cuando se trata de aplicar, el ajuste de un valor, a los medicamentos, pues tú no tienes que hacerle, uno por uno, sino simplemente, en el, en el aplicativo, en el módulo, tú te remites a él, y allá, pues tú haces el, el respectivo cambio, y dice, bueno, este va, el porcentaje que le vamos a asumir, es este, digamos, un 5%, con función a lo que valió, ¿sí? Un 5%, entonces, esto significa, que, en el caso del precio venta, le vamos a incrementar, un 5%, que es nuestro valor de ganancia, o margen de ganancia, con respecto al precio oficial, del producto, del medicamento, entonces, eso lo vamos a mover, por medio de una constante pública, viene la foto, que ya la tenemos ahí consignada, producto de lo que hicimos de trabajo, cuando estamos trabajando con producto, la descripción, esto aquí, significa, que tenemos que ahogar, un poquito en el, ahondar, no ahogar, sino ahondar, en el concepto de la investigación, o sea, de esos 20 productos que tenemos, tenemos que investigar, cada producto, exactamente, para qué sirve, dentro del mismo medicamento, vamos a incluir también, las vacunas, la vacuna, por ejemplo, la parvovirosis, la del moquillo, la antirrábica, y otras tantas vacunas, que se requieran, no, a nivel de este concepto, entonces, va eso, luego sigue la presentación, todos sabemos, que las presentaciones, de los productos, unos vienen en caja, otros vienen en frasco, otros vienen, en un empaque plástico, otros pueden venir, por ejemplo, cómo se puede decir, en pequeños cartones, digámoslo así, entonces, todos pueden tener algo diferente, a nivel de presentación, bueno, entonces, ahí está, la existencia, ahí tenemos que escribir, con lo que iniciamos, oigan bien, con lo que iniciamos, entonces, usted, el día de hoy, inició, cada uno de esos medicamentos, con, en existencia, con, 50, 50, de cada uno, no es cierto, entonces, el número de 50, de cada uno, lo va a tener, todos los 20, van a tener esos 50, de ahí para allá, lo que usted empiece a agregar, ya es nuevo, porque eso ya va en función, a lo que usted va comprando, no, lo importante, es que usted tenga en cuenta, que existencia, es donde yo cargo, el valor, original, inicial, de mi stock, inicial, de mi stock, luego vienen, las unidades, entonces, las unidades, es simplemente, una descripción, si es una caja, si es un empaque, si es una botella, ¿de acuerdo? Después viene la fecha de entrada, por ahora, para hoy, la fecha de entrada, pues será la de hoy, el día de hoy, porque hoy se hizo ese proceso, pero posteriormente, a futuro, la fecha de entrada, será, pues el día que entró, ese producto ahí, ¿de acuerdo? el día de proveedor, por hoy, pues vamos a recoger, un número específico, de los proveedores, que tenemos ahí, que ingresamos por personas, ¿no es cierto? Y todos van a ser, el mismo proveedor, pero en el futuro, la intención, es que usted ponga, el proveedor correcto, o sea, el proveedor que representa, digamos, el momento en que usted le compra a esa persona, entonces, ese I de proveedor, usted lo tiene que alimentar, es en personas, allá es donde usted tiene que decir, toda la historia del proveedor, entonces, cuando usted dice, toda la historia del proveedor, entonces aquí, simplemente, lo que vamos a hacer, es llamar al proveedor, que nos vendió ese producto, para tenerlo presente, que el día que se nos acabe algo, ya sabemos a quién recurrir, para que nos siga suministrando, o nos siga dando, provisión de ese medicamento, luego viene la fecha de vencimiento, como es sabido, la mayoría de los medicamentos, tienen una fecha de vencimiento, esa fecha de vencimiento, es muy importante, porque, en un día, pensado, determinado, fijo, que se diera, en el futuro, nos hacen una visita, de la Secretaría de Salud, para indagar, cómo estamos nosotros, con relación, a los medicamentos, que tenemos ahí, en la veterinaria, entonces, esta parte, de la fecha de vencimiento, también es crucial, importante, porque si entre todos, los productos, que usted incorpora, muchos de esos, no salen, no se rotan, muchos de ellos, no hay rotación, la fecha de vencimiento, va a caducar, entonces, queda suceder, que si usted tiene un producto, con una fecha de vencimiento, con una fecha de vencimiento, que caducó, y lo va a, a suministrar, en la receta, se puede meter, en un serio problema, porque una mascota, que se les muera, eso, más adelante, representa cárcel, ¿por qué? por el motivo de las leyes, entonces, lo tengo presente ahí, para que usted también, lo tenga en cuenta, viene la parte del otro, que eso también está, en conjunto, con la fecha de vencimiento, contraindicación, también es importante, después viene el debe, y el haber, o sea, el débito, o el CR, que se llama crédito, estos elementos, solamente son usados, para el efecto, en cuanto al control, de la existencia, ¿no es cierto? saber que existe un producto, que haya el sistema, bote y diga, mire, ese productor, ya no está, entonces, si ya no está, pues que el veterinario, simplemente, opte por, por, por recomendar, otro medicamento, muy similar, al que está indicando, ¿de acuerdo? entonces, por esa razón, el debe, y el CR, para mantener ese control, y el saldo final, pues que, que simplemente, va moviendo, esta parte, para controlar, si existe, entonces, que lo presente, si no existe, entonces va a decir, mire, el saldo final está en cero, quiere decir que no existe, hay que ver, que se puede hacer, con esa parte, eso es todo lo que tiene, la palabra del medicamento, bueno amigos, amigas, entonces, ¿qué sigue, después, de esto? ¿qué sigue, después de esto? Bueno, crear una consulta, de actualización, para actualizar, las cosas, que yo acabo, de decir, ¿sí? como eso, en el caso, de la fecha, como son el caso, del valor, del producto, ¿no es cierto? eso en especial, es importantísimo, ahora, otra cosa importante, aquí, bueno, yo no sé todavía, si tenerlo presente, pero, se me acaba de venir, a la mente, la parte, de la dosificación, depende, porque la dosificación, puede también, estar presente, en función, a la edad, del animalito, entonces, eso ya es una cosa, que yo pienso, que la maneja mejor, el veterinario, de turno, cuando esté, dispuesto, a dar esa información, bueno, entonces, decía, que, en el caso, decía, que en el caso, del valor, del producto, y la fecha, de este producto, la fecha, en que entró, este producto, y la existencia, de este producto, para estos 20 primeros, que tenemos acá, pues, para no ponernos a hacerlo, manualmente, entonces, haremos uso, sencillamente, haremos uso, de, una consulta, de actualización, entonces, la consulta de actualización, para poderlo hacer, estaremos haciendo, uso de lo siguiente, bueno, vamos para allá, entonces, vamos primero, a public, ahí tenemos public, listo, una vez que cargamos, aquí public, entonces, hay una constante, que vamos a anotar aquí, entonces, en este caso, vamos a escribir, una constante, si, entonces, la constante, la constante, acá, bueno, la podemos montar así, pero, también, se puede considerar la constante, en cierta manera, como, una función, podríamos decirla también, como una función, veámosla como una función, entonces, simplemente, le ponemos aquí, public, función, entonces, le vamos a poner aquí, en este caso, sería, lectura variable, entonces, le ponemos un, lb, precio, entonces, precio, venta, abre paréntesis, cierra paréntesis, y le ponemos single, as, single, ahí está, single, ok, entonces, esto que está acá, le decimos, l, acá, dos, barra espaciadora, dos veces, le decimos, lb, precio, venta, es igual, entonces, a un valor, entonces, ese valor, va a ser, el, 0, punto, mmm, 5%, el 5%, entonces, el 0.05, 0.05, de acuerdo, 0.05, miren como tenemos acá, 0.19, y acá, 0.05, listo, 0.05, ese sería, entonces, el valor que tendríamos aquí presente para estipular, bueno, entonces, una vez que ya tenemos eso así, cómo va esto a operar en la consulta de la actualización, ok, entonces vamos a guardar acá este LB precio venta, lo guardamos y salimos de acá, bueno, entonces, volvemos nuevamente a escribir aquí M, mascota, ok, bien, entonces construimos, escribimos acá la palabra mascota, mascota, ahí está construimos una consulta de actualización entonces vamos aquí a crear, vamos a tomar aquí la consulta de actualización, entonces vamos a utilizar a M, mascota, rayalpiso, medicamento, entonces ahí lo tenemos, entonces, ¿cuáles son los elementos que se van a modificar? los elementos que se van a modificar, bueno entonces, precio venta ¿sí? se va a modificar seguidamente a eso la existencia también se va a modificar seguidamente a eso la fecha de entrada también se va a modificar el proveedor también se va a modificar fecha de vencimiento lote, contraindicación ¿listo? entonces, en ese momento tendríamos acá saldo final vamos a poner acá en el saldo final ¿listo? eso también lo tenemos que cuadrar bueno entonces esta parte ¿cómo viene a operar acá? por el lado del proveedor entonces vamos a mirar el lado del proveedor acá persona entonces acá tenemos 3 4 miremos el 4 ¿qué es el 4? el proveedor entonces acá tenemos el proveedor pongamos el en este caso el 10 0 10 10 0 0 10 este va a ser nuestro proveedor tenemos acá entonces acá en el criterio ah, perdón acá vamos a decirle que que este elemento que está acá vamos a hacer una actualización ¿de acuerdo? entonces el proveedor acá va a ser el 10 0 10 ahí está 110 listo ese va a ser nuestro proveedor o sea, todos van a quedar con ese número la fecha de entrada para poder establecer la fecha entonces aquí la vamos a poner así el numeral el numeral y la fecha del día de hoy sería en este caso 7, ¿no? entonces ponemos 07 slash 05 slash 2019 y cerramos con un numeral o sea todos los campos quedan con eso ¿de acuerdo? la existencia todos van a quedar con el valor de 50 50 ¿sí? todos van a quedar con 50 ¿ok? y acá el saldo final pues simplemente van a quedar con lo que corresponde con lo que queda en existencia entonces va a quedar así mismo pero como existencia ahorita pues tendrá lo mismo pues será ponerle también 50 acá y el precio de venta será poner el precio multiplicado entonces acá mucha atención multiplicado por 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 uno punto por uno no eso sería así precio de venta multiplicado por el porcentaje eso nos da un valor y todo eso se le suma el precio eso es lo que vamos a hacer ahí entonces mucha atención como va a ser igual entonces acá nosotros le vamos a decir lo siguiente abrimos un corchete aquí al 091 y le ponemos acá el nombre de nuestra tabla entonces M entonces ahí nótese que llegaron en lista todas las tablas que tenemos cuando empezamos a escribir la palabra mascota no es cierto entonces ya se reducen entonces ahí ya solamente lo que vamos a hacer es buscar la que tiene que ver con medicamentos entonces yo llego y la tomo le doy un enter entonces ahí luego viene un punto entonces viene la lista de todos los campos de esa tabla entonces vamos a buscar la que tiene que ver con precio precio listo y le damos un enter hasta ahí tenemos prácticamente eso ahora eso lo vamos a multiplicar por la función pública no es cierto la función pública entonces en este caso la función pública sería lb ahí ustedes se dan cuenta que apareció lb precio venta entonces uno baja y oprime un enter y le cierra con paréntesis listo entonces hasta ahí estaríamos diciendo tenemos el precio multiplicado por el porcentaje que hayamos dado bien si nosotros nos vamos al principio y antes del signo igual le ponemos un paréntesis abierto y nos vamos al final y le ponemos otro paréntesis cerrado le vamos a decir oiga súmelo eso con qué entonces otra vez con corchete al 091 le ponemos m mascota ahí aparecen entonces buscamos m mascota medicamento le damos un enter punto y aparece en la lista de todos los campos entonces buscamos ahí precio ¿no es cierto? entonces precio está exhibido el primero entonces le damos un enter y listo no hay necesidad de escribir nada más ahí ni paréntesis nada de eso solamente eso eso es todo lo que tenemos que hacer bueno yo espero que hasta aquí la cosa haya quedado completamente clara si tienen alguna duda por favor no omitan inmediatamente recurran a la web docencial www.infoyayate.cf allá en remite usted me escribe me manda su nombre completo su correo electrónico el cuerpo del mensaje me dice todo lo que me tenga que decir y lo envía y de inmediato yo me estaré aquí enterando de que eso está sucediendo y de vuelta le voy a mandar la respuesta pues a la cosa que usted tenga allá en duda bueno no siendo nada más hasta ahí eso es lo que va a pasar en esa consulta de actualización entonces vamos a grabarla vamos a guardar esa consulta de actualización ¿cómo la vamos a llamar? vamos a llamarla CSAC entonces como esto tiene que ver con el medicamento y con mascota antes le ponemos mascota raya al piso medicamento y vamos a poner el número 1 para saber que es la primera consulta de actualización con respecto a esa entonces le vamos a aceptar listo ya ahí está entonces si en este momento acá yo escribo la palabra mascota pues ahí está nuestra consulta que vamos en este momento a trabajar punto aparte hago aquí un cierre ya quedó grabada la consulta en este momento echamos una revisada a nuestra respectiva tabla y observamos que allá precio de venta está completamente vacía no hay nada en existencia no hay nada en el saldo final no hay nada en la fecha todo eso se llenará cuando corra la consulta de actualización que acabamos de generar entonces vamos a rodarla entonces empezamos cogemos acá y hacemos un doble clic estamos haciéndolo por fuera no hay programa ni nada de eso porque solamente lo que estamos haciendo es como preparando la tabla para lo que después vamos a hacer con ella entonces ahí ya le dimos un doble clic al decirle sí entonces nos dice mire sucederá que 20 registros van a recibir todo todo eso que usted acaba de anotar en la consulta de actualización ¿listo? entonces le decimos que sí y en ese momento ya se fue eso fue rapidito ahora cuando vayamos a mirar acá el medicamento pues ya contamos con el detalle entonces nuestro producto dice que por ejemplo el BioTibet vale 9,319 es el precio al cual lo compramos entonces quedó en 9,784.95 si usted está de acuerdo con ese precio déjelo así pero si usted considera que ese precio es muy demasiado bajo ya sabe que tiene que hacer solamente remita hacia el módulo y la función pública que tiene que ver con el precio de venta pues el porcentaje que tiene ya escrito cámbialo por lo que usted desee y él ya simplemente gestiona el proceso la parte que tiene que ver acá con respecto a la fecha todos han quedado con la fecha 7 de mayo del 2019 todos quedaron con el mismo proveedor 10 010 con la mismo con el mismo saldo final y con la misma entrada ¿si? con la misma entrada entonces así de esta manera usted ha podido conocer cómo es que jugamos en esta clase de procesos para poder trabajar la actualización mira que la actualización es interesante porque es que una vez se dice ay pero yo cómo hago para poder trabajar un valor que tal vez en el futuro lo estaré permanentemente modificando ya sabe cómo hacerlo bueno cuando no sabíamos cómo se manejaba la función pública y a nivel de las consultas ¿ustedes lo aprendieron todo eso? si estuvieron mirando el material que yo he estado pasando del proyecto del Tecnoagro allá hablé muchísimo de esas cosas y si no pues ahí está los invito a que lo vean todo son 74 vídeos que usted los puede ver en el término de 4 días y aprende usted cómo se manejan las funciones públicas bien entonces ahí les queda esa parte no voy a proseguir más hasta aquí en este punto no voy a seguir más ya dejo hasta acá lo que se hizo en este en este vídeo número 38 y los invito para que estén pendientes del próximo vídeo en ese otro próximo vídeo yo voy a empezar ya a hacer toda la figura para montaje del medicamento modificación del medicamento porque nos toca tener eso para seguir jugando con la parte que tiene que ver con mascota está presente dentro de eso mismo pero ya por lo menos esta parte la hemos ya abordado listo entonces aquí guardamos y aquí cerramos entonces les digo lo siguiente si usted tiene alguna duda respecto a lo explicado acá respecto a lo ilustrado aquí por favor no dude en inmediato ponerse en contacto con mi persona ya sabe que el hecho de que nos separe una pantalla a grandes distancias inclusive fronteras en el mundo se han vuelto prácticamente insignificantes porque usted puede estar en Italia en Francia en España en México en Guatemala en Honduras en Costa Rica en donde sea y yo estoy aquí nada nos está en este momento separando para que usted desde ese lugar pueda aprender lo que desde este lugar yo a usted le pueda enseñar bueno recuerdo algo importante porque siempre busco a través de mis videos al final aprovechar y apoyarme en eso porque no tengo de otra manera como más decirles a ustedes en este momento en Colombia se presentan muchas situaciones que están relacionadas con la parte laboral desafortunadamente en este término de esta semana va en plenaria me imagino irán a probar unas situaciones muy terribles para Colombia como son en la reforma pensional que las personas que son los hombres van a estar para pensionarse a los 75 años de edad y las mujeres a los 65 años de edad mi primera pregunta que yo me hago es ¿cómo van a tratar el caso de las personas que estamos de los 35 para arriba? porque créanme amigos amigas que en este momento en ninguna parte físicamente presencialmente nos dan trabajo no nos dan trabajo porque aquí en este país se ha vuelto muy clasista elitista lastimosamente las empresas les están dando buenos beneficios y entre ellos disminuciones en el impuesto en la carga de impuestos les están dando muy buenos beneficios pero desafortunadamente las empresas entre más les quitan impuestos menos se van a tomar la molestia de emplear a la gente están empleando un resto de gente pero joven gente entre los 18 años y los 25 así que los que están de los 26 para arriba empiecen a a pensar en qué van a hacer de sus vidas por eso fue que yo me tomé este esta este esfuerzo tenaz de construir videos y videos y videos para transmitirles a ustedes toda la cantidad de cosas que yo sé hacer con un propósito bueno el número uno ayudar a la gente para que a través de lo que yo les enseño se puedan ustedes por lo menos levantar allá en su país para hacer las aplicaciones para cualquier cantidad de tipo de empresas porque ustedes pueden tener esa disposición yo he visto que en otros países a la gente les pagan la luz les pagan el agua les pagan el gas les pagan el internet como pasa en Venezuela les dan la salud les dan la educación que genial que chévere porque los gobernantes están en cierta manera compartiendo sus ganancias con la gente con el pueblo pero es que en Colombia tristemente en Colombia nosotros los que vivimos en Colombia nos toca pagar lo que sea en nuestro país para vivir en Colombia eso que quiere decir que en Colombia nosotros nos toca pagar nuestra luz nos toca pagar nuestra agua el internet el gas nos toca pagar nuestra salud y es muy mala porque no nos van a atender inmediatamente muchas veces hay hacinamientos en los hospitales y pues lastimosamente ni nos tienen o sea no hay en cuenta nada de esas cosas la educación es también terrible porque nosotros los colombianos acá si vamos a estudiar en las universidades privadas son aproximadamente 17 millones de pesos que nos toca pagar por semestre en tanto que en las universidades públicas pues se pagan como 70 mil pesos por semestre no es mucho pero es más difícil entrar el SENA es una cosa que ahorita a nivel del plan nacional de desarrollo parece que lo van a quitar entonces terrible entonces todas estas cosas yo les cuento a ustedes que acá lastimosamente un plan social que cubra a estas poblaciones a este sector a este sector de personas que están por encima de los 35 años no lo hay entonces ¿qué pasa? la gente que de los 35 para arriba si no tienen trabajo estable terrible porque a muchas personas en la calle los los policías los atacan los policías atacan a las personas del común vendedores informales vendedores ambulantes tristemente o sea si usted está en la calle trabajando bueno sigo entonces les decía si un vendedor ambulante quiere vender empanadas quiere vender gaseosa quiere vender cigarrillos si menos droga pues los policías vienen y simplemente les quitan la mercancía ya después ellos ya no se quedarán con las cosas pero terrible se ven muchos videos acá de muchos atropellos de abusos de autoridad etcétera entonces estamos nosotros terriblemente mal en un país como este y ahora pues más terrible todavía porque nosotros estamos pagando los servicios pero tristemente por ejemplo en el norte de Santander por allá por los lados del páramo Santurbán las personas pagan su servicio de acueducto y alcantarillado pero usted se imagina que a su casa llegue agua turbia envenenada productos del fracking eso me parece terrible y tiene uno que pagar eso es lo que me parece más terrible yo les cuento a ustedes estas cosas porque yo pienso que mis videos no solamente deben de pasar simplemente de que le enseñe y todo eso el que le interese quédese y me escucha y el que no le interese pues simplemente cierre este video y haga de cuenta que nunca escucho nada omítalo o sea a quien le importan las circunstancias de la vida le importará y escuchará y al que no pues simplemente cierra el canal y ya y no pasa absolutamente nada pero yo quiero dejar presente que a través de mis videos estoy haciendo un llamado un llamado a la gente de lo que está sucediendo en Colombia de lo que nos está pasando a nosotros los colombianos entonces es triste y es lamentable por esa razón es que a través de mis videos yo busco de alguna manera ayudarme primeramente para poder ayudar a los demás entonces buscar ayudarme es pues que estoy presentando estos videos plasmando todas mis experiencias plasmando mis habilidades plasmando mis destrezas plasmando mi competencia mis conocimientos todo lo que yo sé sobre el manejo de access porque soy en eso especialista y también buscando con todo esto que una persona que sea empresario de ya bien sea de Colombia o ya bien sea de otro país me preste atención me pare un poquito bolas acá y y y y se pille pues que uno está buscando el trabajo porque uno necesita también sobrevivir no puedo yo en este momento decir bueno como yo no tengo trabajo entonces no será entonces mañana pegarme un tiro porque si no hay para comer si no hay para pagar los servicios y nada de eso entonces ni modo sí y pues la idea no es llegar a esas situaciones entonces yo pienso que lo mejor es uno decir contémosle a la gente la verdad de lo que estaba pasando en Colombia de lo que estamos sufriendo nosotros con este gran cáncer que tiene Colombia que es la corrupción porque tristemente por culpa de la corrupción que está emitida por todos los políticos de Colombia bueno no todos pero unos cuantos que son tenaces entonces estamos viviendo todas estas circunstancias todas estas cosas tan tenaces entonces yo tomando como causa de esto pues simplemente le digo a la gente si usted ya tiene un proyecto que quiere empezar se ha dado cuenta de lo que yo sé hacer écheme una manito y ayúdeme ayúdeme de qué manera yo no le estoy diciendo a la gente nunca que me regale cosas simplemente le estoy diciendo ayúdeme como dándome empleo remunerado no es cierto dándome la oportunidad de poderle prestar mi servicio y poder decirle a usted yo soy capaz de poder hacer esas cosas que usted no sabe hacer o que no tiene tiempo para hacer por eso es que yo cobro no tanto por hacer sino por lo que yo sé hacer entonces el empresario necesita a alguien que le pueda gestionar una base de datos para el control dirección integración de todo lo que pasa en su empresa el estudiante necesita reforzar porque allá digamos el profesor le va a exigir algún trabajo para poder cumplir y pasar el semestre ¿no es cierto? y si usted ese semestre le tocó pagar durito por ejemplo cuatro millones cinco millones seis millones pues no va a usted a votar seis millones de pesos simplemente porque yo no tenía en el bolsillo un precio para pagar y resulta que una persona se ofreció para ayudarme y yo no le paré bolas yo no le presté atención entonces perdió realmente que es saber jugar saber jugar un poquito con eso si usted es un empleado a usted lo contrataron ayer o lo contrataron hace una semana o lo contrataron hace un mes y le dijeron usted tiene aquí una finalidad y es elaborar una base de datos para poder resolver todos los problemas que se están presentando acá y usted empieza a conocer todo el flujo de información y todas las cosas que se hacen allá y empieza usted a sufrir porque le están pidiendo ya inmediatamente resultados y usted dice miércoles y ya se va a acabar el mes y si yo no 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 doy los resultados pues me van a despedir del empleo pero me acordé que Sandra Liliana Yaya había dicho en sus videos que ella estaba en la capacidad de poderme ayudar entonces yo les digo una cosa mire el que yo les ayude a ustedes no quiere decir que yo va a estar toda la vida ahí pegado ayudándoles no eso es por un ratico aquí yo conozco gente que le dice a uno Sandra necesito sus servicios y me contratan por una semana por dos semanas por un mes por dos meses tres meses máximo cuatro meses yo no encontraba el primero que me contrate por más de ese tiempo pero por lo menos la gente ha querido darme la oportunidad de poderles demostrar que puedo ser capaz no importa que usted esté en otro país y yo esté aquí existen maneras de hacerle llegar la información existen las las nubes de en la internet para manejar el almacenamiento yo utilizo mega por medio del cual les estoy liberando ahorita la base de datos que postularía en este video entonces yo les mando los videos de cómo se manejan las cosas de cómo hice las cosas de cómo se manipula etcétera etcétera les mando las bases de datos se las mando en versiones para que usted tenga mayor control de eso les mando libros para que cualquier cosa si usted no entendió por el video bueno por el escrito lo entendió o sea yo me valgo de todos los mecanismos posibles para que usted allá al otro lado quede contento con el servicio que yo le estoy prestando ahora se preguntarán ustedes bueno los servicios está muy interesante todo lo que nos pinta Sandra ¿cuánto vale su servicio? mi servicio cuando yo voy a trabajar para una empresa que está en cualquier parte del mundo si es por una semana yo estoy cobrando 200 dólares si estamos hablando de un mes yo estoy cobrando 400 dólares si estamos hablando de dos meses ¿sí? entonces simplemente por los dos meses voy a cobrar más o menos 900 dólares ¿sí? por tres meses estaría cobrando prácticamente alrededor de 1.600 dólares ¿ve? entonces en cifras realmente no es mucho no es escandaloso es inclusive barato porque yo sé que hay personas que pueden cobrar mucho más dinero que lo que yo cobro y de pronto ni los resultados van a llegar así fuertemente o contundentemente ¿sí? eso por ese lado entonces tenemos en cuenta que está el estudiante está el empleado o funcionario está el propietario del negocio o el administrador y también está esa persona que es como el ¿cómo se puede decir esta palabra? el fanático ¡ay! ese que le gusta estas cosas ese que que le gusta digamos todo esto como un hobby ¿no es cierto? entonces también para eso estamos y si usted es una persona que digamos es docente está en una empresa trabajando en un instituto educativo en alguna parte del mundo y de pronto no hay suficiente material de access pues usted se puede valer de mi canal usted puede coger mi canal y puede usarlo no le estoy diciendo que coja y descargue los videos y los mente a una cuenta suya para ganar dinero con ello no porque tampoco esa es la idea sino que usted use mi canal para para poder buscar el apoyo que le pueda usted entregar a sus estudiantes para que también se puedan ayudar usted igualmente va a quedar bien ahora si usted adicionalmente necesita que yo le pueda colaborar haciéndole los ejercicios cosas especiales donde hay videos donde se hacen preguntas etcétera yo le puedo a usted ayudar con todo eso porque lo sé hacer material netamente material para aprender yo lo puedo hacer entonces esa es la manera como Sandra Liliana Yaya Wilches trabaja y como ella consigue su dinero para poder subsistir y poder así de esta manera seguirle dando vida a esta escuela virtual que nació en el 2010 de esta manera así poder conseguir que muchas personas en el mundo puedan estar en este momento mirando este material que muchas personas en este momento en el mundo puedan estar utilizando este material y no tengan que pagar un solo peso por tener este material porque está habilitado en YouTube al público YouTube a mí no es que me pague mucho la verdad yo prácticamente con YouTube por ese lado no le disparo porque la verdad uno esperar durante un año 70 dólares no eso es tristeza y lo otro es que he estado tocando puertas en diferentes lugares para que me den trabajo ya bien sea para enseñar o ya bien sea para construir o para desarrollar pero entonces también me he encontrado con situaciones tenaces porque pues en este momento yo con 54 años que tengo en la vida algo se le tiene que físicamente dañar a uno y a mí físicamente se me dañaron mis oídos entonces ¿qué pasa? que yo no escucho muy bien entonces las veces que yo he ido a tocar puertas a algunas empresas para trabajar me detectan el problemita del oído y apenas lo detectan no me dan trabajo así yo sea una elocuente y una maga en esto no me lo dan entonces la única manera que yo tengo como posible para poder vivir sobrevivir de esto es con este trabajo que yo hago acá muchas gracias a cada uno de ustedes el haberme escuchado estos 15 minutos que hablé con ustedes muchas gracias y siempre estaré agradecida con cada uno de ustedes por sus comentarios porque la mayor parte de los comentarios son favorables son comentarios muy positivos que me permiten tener ese no sé me alimentan ese ánimo y esa motivación y ese esfuerzo por seguir construyendo más cosas mientras tenga mi vida siempre le ruego a Dios que me dé la salud y lo más importante que no solamente la salud sino que me dé ese ánimo para seguir así estemos como estemos me siga dando esa pequeña llamita de fuego para seguir trabajando para ustedes para hacerles llegar la información bueno amigos entonces no siendo más espero poderlos estar ayudando en el próximo video con más información muchas gracias y que tengan una bonita tarde hasta pronto y que nos vemos